Como positiva calificó el director de Tránsito y Transporte Alberto Cotes a costa la jornada del primer día sin carro en la ciudad. El parte automotor particular disminuyó por las vías del puerto petrolero en más de un 50% según el balance. Vemos una disminución bastante grande del tránsito de vehículos particulares por las calles de la ciudad. Creo que es beneficioso, demuestra que sí se puede, demuestra que la ciudadanía sí tiene la suficiente madurez para hacer este tipo de ejercicios ciudadanos. Los buses de transporte público y taxis según el funcionario están trabajando de manera normal, cubriendo las diferentes rutas para la demanda de pasajeros y ciudadanos que han requerido el servicio. Sí, hasta el momento no hemos tenido reporte, bueno, tuvimos un reporte esta mañana de una situación ahí que puse en conocimiento del gerente de la empresa involucrada y están investigando con sus medios tecnológicos a ver qué fue lo que sucedió y van a tomar cartas en el asunto, pero del resto todo normal, gracias a Dios, y el servicio público funcionando en la ciudad. También la llegada de estudiantes a las diferentes instituciones educativas según Cotes ha sido de manera normal. Sí, asistencia en los colegios de manera normal, no tenemos ningún reporte de ninguna situación anormal y el transporte público preparado para ese servicio que prestan a través del convenio con la Secretaría de Educación. Las autoridades evaluarán el resultado de la jornada al terminar la misma en un puesto de mando unificado para determinar si es probable que el día sin carro en Barranca Bermeja se pueda realizar al menos dos veces al año para contribuir al medio ambiente.